Pero sabe que hay muchos bolivianos residentes en México que milagrosamente salieron un día antes de ese país, antes que ocurra este devastador terremoto. Es el caso de la modelo Lisbeth Aranda quien nos cuenta que aún no ha podido comunicarse con sus familiares, pero se está esperando la ayuda humanitaria. La preocupación es totalmente evidente. La boliviana Lisbeth Aranda, modelo, quien vive en México ya hace más de nueve años, llegó a Santa Cruz justamente este lunes, después de haber ocurrido el terremoto en México. Ella contó de que en el momento se está viviendo una ola crítica en dicho país. Te cuento que es muy triste. Me tocó hace creo que una semana, el anterior, muy fuerte, estaba yo en el octavo piso. Es muy desesperante por las alarmas, aparte que son en toda la ciudad. Y pues hoy, después de tantos años, quisieron hacer como algo recordando en el terremoto del 85 un simulacro, un gran simulacro en toda la ciudad. Y mira, casualmente se viene un sismo tan fuerte como el 85, ¿no? Así que triste, preocupada, mucha gente me ha llamado pensando que todavía sigo en México. En México, llegué ayer de la Ciudad de México y nada, tratando de averiguar que los amigos estén todos bien. Sé que muchos han ido a las calles a ayudar porque se han derrumbado inclusive escuelas. La modelo aseguró de que existe mucha susceptibilidad, ya que las líneas de comunicación se encuentran defectuosas por el terremoto y es imposible casi comunicarse con las personas afectadas. Conozco una modelo boliviana, Daniela Núñez del Prado, que le he estado mandando mensajes, la estaba llamando, no me contesta. Estaba un poquito desesperada, pero entiendo que en muchos lugares de la Ciudad de México, primero, no hay luz y segundo, no hay señal de teléfono, ¿no? Así que esperemos que, bueno, esté bien. Según lo que me dijo un amigo, es la zona del sur de la colonia del Valle, Coyoacán, donde hace muchos años yo vivía. Ahora, pues yo estoy en otra colonia donde los edificios son más nuevos, entonces tienen el anticismo, pero igual, hay mucha gente. Se han derrumbado edificios enteros. Aranda retornará a México el próximo mes y solo espera que la solidaridad de los países vecinos no se haga esperar ante los damnificados.